En Carpintería Vera, lo mejor de cada día es ver el bienestar de nuestros clientes y empresas satisfechos con la calidad de nuestros trabajos. Carpintería Vera. Realizamos servicios de carpintería en general. Cocinas con diseño personalizado. Armarios y puertas. Cabinas de panel fenólico. Y tenemos para ti nuevos diseños y colores de suelos laminados con tarimas de finza. Carpintería Vera. Estamos en la calle Pintor Juan Albert II de Yecla. Llámenos al 672 320 513 o en carpinteriavera.com. Carpintería Vera. Profesionales a su servicio. Bienvenidos a Bodegas Castaño, donde el tiempo se detiene para dar vida a la auténtica esencia de la monastrel. Con toda una vida dedicada al vino, nuestras raíces se entrelazan con la tradición familiar, creando vinos que son el fruto de un trabajo en equipo. En Bodegas Castaño, cada una de nuestras variedades es un testimonio de la ilusión que ponemos en lo que hacemos y en lo que representamos. Cada sorbo revela una complejidad de aromas y sabores que dan vida a una experiencia única, una expresión auténtica de nuestra tierra. En Bodegas Castaño, no solo hacemos vinos, creamos momentos. Únete a nosotros en nuestro viaje a través del enoturismo y descubre la magia que se esconde tras cada barrica. Hazte con nuestros vinos en bodegascastano.com o visita nuestra tienda física en carretera de Fuente Álamo número 3 de Yecla. Bodegas Castaño. El arte de la monastrel. A la hora de comprar tu coche, cuenta con profesionales. Cuenta con Electricidad Soriano. Somos punto autorizado de la marca Skoda. Además, en Electricidad Soriano, realizamos trabajos de mecánica en general. Electricidad Soriano. Puedes ver nuestro catálogo de vehículos en nuestra web electricidassoriano.com o ven a visitarnos a nuestra exposición en la carretera de Villena. Electricidad Soriano. Profesionales del automóvil. Si quieres un internet sin cortes y con velocidad real, ya sabes que la fibra óptica del futuro es Yecla Fibra. Aprovechate ahora de nuestras nuevas ofertas. Fibra de 1000 megas con Arabi Televisión y más de 120 canales por solo 25,90. Y sumándole una línea móvil con llamadas ilimitadas y 50 gigas, todo por 36,90. Disfruta también de Yecla Fibra en tu casa de campo y al mejor precio. Fibra rural de 1000 megas por 29,90 y con el pack de televisión por 37,90. Pásate al futuro, pásate a Yecla Fibra. Estamos en Calle San José 68 o en yeclafibra.net. ¡Gracias! 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 Por fin, en la cruz te acuestas! ¡Gracias! 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 Por fin, en la cruz te acuestas! te abren una y otra mano y un pie y otro soberano y a todo manso te prestas luego entre dimas y gestas desencajado por crueles distensiones de cordeles te clavan crucificado y te punzan el costado y te refrescan de hieles y que esto llegue es preciso y así todo se consume y a la carga que te abruma el cuello inclinas sumiso conmigo en el paraíso serás hoy al buen ladrón prometes tierna lección la de tus palabras ciertas toma mis manos abiertas toma mis pies tuyos son tierna lección la de tus palabras 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 Música 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 Se agonizando que como solo porque viva muere hace de amor por su dureza empleo con su inmensa piedad sus culpas mide quien por sus enemigosys pirando pide perdón mejor en tal deseo señor que al que le deja no despide que al siervo vil que le aborrece quiere que porque su traidor no desespere, a llamarle su amigo se comide. Mostró ser Dios que el sol y el mar bramando. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando. El acto de salvación en la cruz muestra el perdón divino, pero era conveniente hacer explícito este perdón con palabras claras, audibles, contundentes, con una fuerza arrodilladora y una autoridad espiritual definitiva. Al exclamar, Padre, perdónalos, Jesús muestra el sentido de su venida a este mundo. Jesús significa precisamente salvará a su pueblo de sus pecados. En la cruz Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral, no requiere dos partes. Yo puedo y debo perdonar aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados y abriste tus divinos labios para alcanzarme el perdón de la divina justicia. Den misericordia de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en igual caso. Y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada para mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados que pueda reposar en el regazo de tu infinita misericordia. ¡Gracias! 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 Por fin en la cruz de Agüestas! te abren una y otra vez mano, y un pie y otro soberano, y a todo manso te prestas. Luego, en tus rimas y gestas desencajado por crueles distensiones de cordeles, te clavan crucificado, y te punzan el costado, y te refrescan de hieles. Y que esto llegue es preciso, y así todo se consume, y a la carga que te abruma, el cuello inclina sumismo. Conmigo en el paraíso serás hoy al buen ladrón prometes, tierna lección la de tus palabras ciertas. Toma mis manos abiertas, toma mis pies, tuyos son. Toma mis manos abiertas, toma mis manos abiertas, tierna lección la de tus palabrasían, tuve que las cosas las que más arrancan serás? Toma mis manos abiertas, tiernan los charla. Toma mis manos abiertas, tierna lección de la diás,Zarna. Toma mis manos abiertas, tierna lección de un otoño, Gracias. 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 Es muy significativo que las últimas palabras de preocupación y cuidado por un ser humano que Jesús pronuncia en esta tierra sean para su madre. Es la rúbrica final a una vida pensando siempre en los demás y en cómo servirles. Jesús no podía olvidar a su madre en esta hora de dolor lacerante para ella. El corazón de María estaba destrozado por la agonía de su hijo, desolada por un final tan trágico. Además, María, por lo que quedaba en una situación tan de desamparo. Pero el Señor, el pastor por excelencia, no podía descuidar su deber de honrar padre y madre. Cuán divino y cuán humano es al mismo tiempo. La primera evidencia de que amamos a Dios nos recuerda el mismo Juan en su primera epístola es amar al hermano que tenemos al lado. Y el pastor debe empezar su pastoreo en su propia casa. Por ello, Jesús encomienda el cuidado de su madre a su amigo y discípulo amado. Juan, aquel que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Juan cumplió de forma inmediata la petición y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y olvidándote de tus tormentos me dejaste con amor y comprensión a tu madre dolorosa. Para que en su compañía acudiera yo siempre a ti con mayor confianza. Ten misericordia de todos los hombres que luchan con las agonías y congojas de la muerte y de mí cuando me vea en igual momento. Y por el eterno martirio de tu madre amantísima, aviva en mi corazón una firme esperanza en los méritos infinitos de tu preciosísima sangre hasta superar así los riesgos de la eterna condenación tantas veces merecida por mis pecados. lemon, ¿por qué de controlar tus niños? ¡Gracias! 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 ¿Por qué me has desamparado? ¡Ay Dios, qué razón, qué tierna razón! ¿Qué sentiría su madre cuando tal palabra oyó, viendo que su hijo dice que Dios te desamparó? No lloréis, digen piadosa, que aunque se va vuestro amor, antes que pasen tres días, volverá a verse de vos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el libro de los Salmos encontramos muchos que hablan de peligros, de persecuciones, de la malignidad humana y de confianza en Dios que salva al que ora de todo. El Salmo que Jesús recita desde la cruz pertenece a este grupo. También Job llora su lamentable situación ante Dios y como él tantos otros justos maltratados elevaron lamentos a Dios y suplicaron misericordia. Jesús es el último y el más grande de los justos perseguidos. El mismo Cristo, en los días de su vida mortal, presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Pero es también el hijo obediente y el sumo sacerdote que ofrece voluntariamente su vida para la salvación de los hombres. Fue escuchado en atención a su actitud reverente y, aunque era hijo, aprendió sufriendo lo que cuesta obedecer. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizasteis la cruz y tormento tras tormento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con invencible paciencia la más profunda aflicción interior, el abandono de tu eterno Padre. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle también en la agonía y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que sufra con paciencia todos los sufrimientos, soledades y contradicciones de una vida en tu servicio entre mis hermanos de todo el mundo para que siempre unido a ti en mi combate hasta el fin comparta contigo lo más cerca de ti, un triunfo eterno. y y y y y y y y a todo, mansos de prestas. Luego, entre dimas y gestas, desencajado por crueles distensiones de cordeles, te clavan crucificado y te punzan el costado y te refrescan de hieles. Y que esto llegue es preciso y así todo se consuma y a la carga que te abruma el cuello inclina sumiso. Conmigo en el paraíso serás hoy al buen ladrón prometes, tierna lección la de tus palabras ciertas. Toma mis manos abiertas, toma mis pies tuyos son. conmigo en la piscina y en la piscina y y en la piscina de Dice que tiene sed siendo bebida, a voz de amor y de misterios llena. Ayer bebida se ofreció en la cena, la paloma sin hiel que le acompaña, a su hijo en la boca vio con ella, y sangre y llanto al uno y otro baña. Hoy tiene sed de muerte quien es vida, la mano a su dolor descomedida, no solo esponja con vinagre ordena, antes con hiel la esponja le envenena. En caña ya en el cetro escarnecido, perla que llora en una y otra estrella, le ofrece en recompensa de la caña, cuando gustó la hiel que bebió ella. El que proclamó que eran bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Él es el primero en padecer esa sed ante la cruz. Sed de almas, sed de amor, sed de Dios. Hasta el final Jesús es un sediento, y hasta el final es la fuente de la que brota la salvación. De su costado abierto brotarán la sangre y el agua, signos de los sacramentos que inundan a su iglesia. ¿Cómo es que tienes sed si eres la roca de cuyo seno brotó agua abundante para que bebiera el pueblo en el desierto? Sediento, que sacia con un agua nueva. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, y no contento con tantos oprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salten. Solo así quedará saciada en tu divino corazón la sed de almas. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando, y de mí cuando llegue a esa misma hora. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme tal fuego de caridad para contigo y para con tu obra redentora, que solo llegue a desfallecer con el deseo de unirme a ti por toda la eternidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te abren una y otra mano, y un pie y otro soberano, y a todo, manso te prestas. Luego, entre dimas y gestas, desencajado por crueles distensiones de cordeles, te clavan crucificado y te punzan el costado y te refrescan de hieles. Y que esto llegue es preciso, y así todo se consuma, y a la carga que te abruma, el cuello inclina sumiso. Conmigo en el paraíso, conmigo en el paraíso, serás hoy, al buen ladrón prometes. Tierra lección, la de tus palabras ciertas. Toma mis manos abiertas, toma mis pies, tuyos son. Toma mis manos abiertas, toma mis manos abiertas, toma mis manos abiertas. ¡Gracias por ver el video! Todo está consumado, desde tu cruz clavado nos fijistes, y el aire sosegado, como una mano triste, acarició los labios que moviste. Y por el viento suave tu negra cabellera se evadía, pero apresada ave tornaba triste y fría, y al alma de tu hombros al fin. Ha ido donde el Padre quería, ha predicado cuando, donde y por el tiempo que el Padre quería, ha hecho los milagros que el Padre quería, ha elegido a los hombres que el Padre quería, ha predicado la verdad y la justicia como el Padre quería, ha vivido conforme a lo que predicaba para agradar a su Padre, ha sufrido los tormentos indescriptibles de la pasión y de la cruz, ha cumplido las Escrituras, ahora ya puede expirar como un soldado valiente que ha combatido el buen combate y que grita, todo está cumplido. Señor y Dios mío, que agonizaste en la cruz por mi amor, y desde ella proclamaste que ya estaba concluida la obra de la reención, para que el hombre, hijo de ira y perdición, venga a ser hijo y heredero de Dios. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halla en estos instantes. Por los méritos de tu preciosísima sangre, haz que cumpla mi misión sobre la tierra fielmente, para que al final de mi vida pueda hacer realidad en mí este diálogo con el Padre, que también yo pueda decir, todo está cumplido. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el final el Señor sostiene la fe cierta de que su Padre le custodia y le protege. Aunque todo parezca desdecir esa convicción, él mantendrá hasta el final su confianza y su amor. Ni el silencio incomprensible de Dios ni el sentimiento de soledad y de abandono consiguen batir su certeza de que el Padre no le ha abandonado. Y ahora, antes del estertor final, es Él el que se abandona en el Padre. Digamos también nosotros, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Démosle nuestra vida entera ahora en el tiempo de la lucha y luego en la eternidad del amor. Señor y Dios mío que por mi amor agonizaste en la cruz y aceptaste la voluntad de tu eterno Padre. Te doy gracias porque abandonaste tu espíritu en sus manos antes de inclinar la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y por los méritos de tu preciosísima sangre. Concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y faltas. Dame una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade y para ponerme siempre en tus manos. Amén. 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 y de confianza. Así es ITV Yecla Mekot. La ITV con el mejor equipo humano, porque cada miembro de ITV Mekot es el secreto de nuestro éxito. Ya conoces nuestra rapidez y maquinaria de alta tecnología que junto a nuestros compañeros han convertido a ITV Yecla Mekot en un referente en el sector. Tu ITV en Yecla es ITV Mekot, la de la segunda salida, la naranja. Abierto de lunes a viernes de 7 y media a 21 horas y los sábados de 8 a 14. Pide cita previa en www.itvyecla.es Siempre nos preguntan que cuál es el secreto de Carmelo Puchet. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servicio. Isa, variedad en todas las damas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. José, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro, cercanía con nuestros clientes. Vale, muchas gracias, vuestra bendición. A vosotros. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puche. Restaurante Basalo es el lugar ideal para saborear la más típica gastronomía yeclana. Gazpachos, pelotas de relleno, guisos, pescados, carnes a la brasa y nuestra especialidad, pierna de cabrito al horno. Disponemos de menús del día y menús especiales para fiestas y celebraciones. Restaurante Basalo. Marida tus platos con nuestra amplia carta de vinos. Y seduce tu paladar con nuestros postres caseros. Restaurante Basalo. En calle Esperanza 21. Yecla. Si quieres hacer de tu hogar el lugar más apetecible y confortable del mundo, visita Copatajón. En carretera de Villena, kilómetro 1. Sofás, colchones, canapés, cabezales tapizados, baúles. Disponemos de sillones de escritorio, pubs personalizados, pubs de balones de fútbol con los colores y escudos de tus equipos favoritos. Y además, tenemos todo tipo de muebles para la hostelería. En Copatajón, ahora puedes encontrar todos los productos Dry Pets para que tu mascota, además de estar cómoda, quede limpia de chinches, pulgas y mosquitos. Recuerda que en Copatajón ofrecemos los mejores precios porque somos fabricantes de todo lo que vendemos. Descubre Copatajón en carretera de Villena, kilómetro 1 o en www.puf-copata.es ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de un año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrugas del rostro y cuello. Con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696 26 97 10. Teléfono 696 26 97 10.